Cae la noche en el Vaticano y un espectáculo coral, esperando a manera de vigilia la santificación de Sati y de Scalabrini. Un espectáculo conmovedor de voces, de luces y de sombras, aquí en el Vaticano. ¡Suscríbete al canal! Jóvenes de todo el mundo regalando este espectáculo a la gente, aquí, a las puertas de la Plaza San Pedro. ¡Suscríbete al canal! Tratando de dejar reflejado, como despedida de un día de intensa actividad en el Vaticano. Y para los cerecianos de todo el mundo, vamos a tratar de cerrar con el enfermero santo de la Patagonia, que acompaña desde las paredes mismas del Vaticano. Con la presentación del Gobierno de la Provincia de Rionegro, la Municipalidad de Viedma, el Instituto Médico Oncológico de Viedma. Oscar Ricardo Alzueta, Distribuciones. Gracias a la Cámara de Empresarios Mineros de la Provincia de Rionegro, a la Asociación de Empresarios Hoteleros, Muriados en FEGRA. Gracias a SICABI, el Sindicato de la Carne de Viedma. Gracias a AMBI. Gracias a la Asociación Bancaria. Gracias a Rodolfo Aguiar. Gracias a cada uno de aquellos que nos permiten estar aquí. A la doctora Albornoz y el equipo de Modinamia del Sanatorio Austral. Al periódico y multimedios La Rivera, ahora en Córdoba. Gracias, muchas gracias al amigo Gustavo Partemi. Gracias, muchas gracias a todos y a cada uno de los que comparten estas jornadas, que no son otra cosa que el espíritu del propio Artemi de Sati. Como decíamos el primer día, ya a un peldaño de ocupar un lugar entre los santos de la Iglesia.